Pásame la hooka, eh Que el coro ya está prendido Las mujeres andan sin marido, eh Pásame la hooka, eh Por lo norte con to' estamos fríos Demagogo no dice ni pío, eh, eh Hoy anda a Rulay La roma no aprendía mejor que tu baile, eh Tú eres una bandida, tú te las traes, eh Si le digo que llegue le cae, eh Ojalá, ojalá y que esta noche tú seas mi mai, eh, eh Tío es nudito para el batay, eh Si quiero la movie la dejo en replay, eh Hoy anda con el bobo, hoy no brega ni dispara Pero to' los Diego en PR vienen con mi cara Wey, que lo que es con este tigre que no floja la manguera Dime, manín, me cosieron la boca a mí, no sé fumar yo, eh Es tuya la hooka o tú eres hookero Él no suelta la manguera, el loco Mierda, que gante el de este tigre, Reggie Miller Pásame la hooka, ey Que el coro ya está prendido Las mujeres andan sin marido, ey Pásame la hooka, ey Por lo norte con to' estamos fríos Demagogo no dicen ni pío Pásame la hooka, ey Que el coro ya está prendido Las mujeres andan sin marido, ey Pásame la hooka, ey Por lo norte con to' estamos fríos Demagogo no dicen ni pío Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche Hasta que se acabe la noche Llegué a la calle bota fuego, fuego Falla, falla, fuego, fuego Falla, falla, fuego, fuego Fuego, fuego, falla, falla, fuego, fuego. Al diente calienta, 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 al diente calienta. A mí no me compare que yo tengo pa' comprar la competencia, yo firme el movimiento entero con su descendencia. Todos los días voy pa' arriba y tú te desesperas, y cada vez que subo un piso pito la escalera. Todos los demagogos me los quites de la vera y como quiera se quieren queda pegado en la tetera. La calle tiene fuego, la calle tiene falla, como quiera que la tire el alfa no la falla. Todo el mundo me quiere, yo tengo los chavos y las mujeres me los lamben como la paleta el chavo. Hasta los demagogos me dan palos, tú quieres que te mate a tiro, que te mate a palo. Llegan los chepes, 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 llegan los chepes. Desde la calle bota fuego, fuego, falla, falla, fuego, falla, fuego, falla, fuego, falla, fuego, falla, fuego, fuego. El diente calienta, 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 el diente calienta. Estás escuchando a la nave estrella La disco prendía, traigo en la botella Pida más, pida más Que con esas no me da Qué puta felicidad Hoy a todas se le da Toca yao, no damos detalles Tu baby llamo pa' que yo la guaya Indica a mi loco, dame la luz ¿Quién puñetar es tú? Tiene un demaca, tiene un demaca Tiene un demaca que Guigogu Y es que en la calle bota fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego Y es que en la calle bota fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego Yao, ustedes no tienen cuarto Ustedes están en olla Mándame el location Que te voy a mandar cinco de Mbow en un Uber Pa' que te pegue Good Bunny Bad Bunny El alfa, el jefe, la planta, la bestia, te pegue Ya tu chave Pimpiale Yo en la calle Yo en mi Lodeo Lo Pero Gracias por ver el video